metodología que fue creado de nuestro panel de directores de Búnedam que se llama STARTS por sus siglas en inglés. En Búnedam tenemos más de 100 años de experiencia fabricando e instalando soluciones de entrada y basado en nuestra experiencia desarrollamos la metodología que se llama STARTS para ayudar a los usuarios finales a llegar a tomar la mejor decisión en elegir solución en barrera física de seguridad. Y cada factor, tenemos siete factores y vamos a repasar cada uno. Hay muchos cambios en los factores de decisión y nosotros podemos dividirlo en dos partes. La primera parte es la fase de antes de la instalación. Es muy común que las decisiones de compra son hechas hacia los factores de seguridad, la seguridad física, la estética y el retorno de la inversión. ¿Cuánto van a gastar en el proyecto? Y la segunda parte, después de una decisión, cuando todo ya está instalado en su lugar, dan cuenta que hubo ítems que no tomaron en consideración como flujo de personas a la capacitación y el servicio al cliente y seguridad personal. Y llegan a ser esos costas, esos ítems que se olvidaron hacer en la primera parte antes de la instalación. Llega a ser un rol dominante y le cuesta y es muy difícil hacer modificaciones después que los equipos ya están instalados. Entonces, y es muy difícil ya que invertieron los dinero, retroceder al inicio. Entonces, por eso es muy importante que tomamos cada uno de los siete factores de decisión de Start en cuenta en la decisión final del producto. Así ustedes tienen una mejor oportunidad de tener una óptima experiencia global de adopción de visión que satisface todas sus necesidades. El éxito de un proyecto de una entrada de seguridad debe comenzar y terminar con un amplio proceso consultivo que considera toda la gama de factores para la decisión y la decisión final. Start es ese proceso. Entonces, repasando cada factor y tomando cada uno en cuenta, vamos a lograr y ya tener un proyecto de éxito. El primer factor que vamos a ver es la seguridad física. El cliente siempre dice, siempre nos dice, ¿sabes qué? Necesito una barrera. Necesito un torniquete. Siempre escucho que un cliente me dice, necesito poner un torniquete en mi lobby. Y yo pregunto, ¿por qué? Hubo un evento, estás protegiendo algo de valor. O es para recursos humanos, para implementar un sistema de gestión de tiempo de asistencia. O, ¿por qué? Solo porque está en los planos. Hay en los planos, al lado de un árbol. Hay algunos molinetes. Y dices, necesito cumplir. Necesito cumplir un proyecto. Así que ponemos algunos torniquetes. Entonces, yo, después de hacer un montón de preguntas, porque yo estoy, yo hago muchas preguntas cuando tengo contactos directos a ustedes, a los originarios, y yo entiendo mejor por qué quieren agregar una barrera. Y por qué quieren poner una seguridad física en su punto de acceso. Entonces, después que encendemos, elegimos la barrera a sus necesidades. No voy a recomendar un torniquete de media altura, donde hay un requerimiento de un nivel alta de seguridad, porque una persona puede saltarlo. Se puede saltar. No hay forma. Tiene que ser en una zona vigilado. Así que es importante, si estamos hablando de evitar un intruso o infiltración de una persona sin autorización en una zona restringida, que ofrecemos una puerta de seguridad, porque nosotros tenemos la tecnología a través de, que se llama Stereo Vision, que evita intrusos y infiltración. Entonces, es muy importante para nosotros, como fabricante, entender bien para escoger la solución correcta a sus necesidades. El próximo, el próximo factor que vamos a ver es el flujo. El flujo es muy importante porque es un factor que afecta al usuario final diariamente. Las importancias de saber cuántas personas pasan por una zona en hora peak es crucial, especialmente si hay una barrera física. Así, tomando en cuenta la capacidad de edificio y el flujo de personas que pasan por minuto en un punto de acceso en hora peak, podemos llegar a tener una idea qué cantidades de equipos requieren para este punto de acceso. Si requieres un equipo con barrera, sin barrera, y porque cada producto que nosotros tenemos, dependiendo de la nivel de seguridad, cuenta con un flujo diferente. Y nosotros siempre, con un torniquete es una persona a la vez, pero con un producto como el Torlop 180-90, puede ser en ambas direcciones a la vez. Entonces, el flujo es muy, muy importante porque no queremos crear un cuello de botella y que ustedes tienen una fila de personas esperando entrar al edificio. Cuando, si elegimos antes de una instalación y elegimos bien el producto, no tendremos ese problema. Así que vamos viendo, tomando esta información en consideración cuando ofrezco un producto para evitar grandes problemas en el futuro. Tenemos equipos que son automática, son manual, y también tenemos la opción de memoria hasta cinco tarjetas para que siga con un flujo constante. Entonces, hay un producto, una gama completa de productos que nosotros podemos ofrecer para hacer la necesidad exacta por la cantidad de personas que pasan por sus puntos de acceso. La estética. La estética es importante más bien para los arquitectos, los propietarios. Siempre quieren que la estética del producto de la barrera hace como un buen juego con los paredes, con el arte, con todo lo que está en la entrada de un edificio o un corredor. Entonces, lo bueno de nuestros productos es que son productos de seguridad, pero también son bonitos. Entonces, podemos ir cambiando la estética de nuestros productos y armamos los productos en base de su gusto, el gusto del cliente, el gusto del arquitecto. Y no sacamos de nivel de seguridad con el producto que tenemos, pero sale con una estética que es amigable. Así que tenemos diferentes acabados de productos. Dependiendo del producto, podemos tenerlo en anulizado natural, pintado, enchapado. Y también podemos cambiar, por ejemplo, las tapas de los ráquetes de óptico. Podemos tener las puertas giratorias con un acabado de 308, el acero inoxidable. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, podemos modificar los equipos para satisfacer la parte de estética, pero no provocamos la parte de su vida. Entonces, es la gracia de nuestro producto que ofrece un producto muy robusto, pero también satisfacer la parte de estética. El retorno de la inversión siempre es la parte más importante para la gente que maneja todo, que es dinero, porque siempre cuando hay una inversión, quieren ver cómo me va a ayudar. Dónde y cuándo voy a ver el retorno de mi inversión. Entonces, tenemos productos que cuentan con un nivel alta de seguridad, donde ustedes pueden reducir la seguridad humano, que a veces, o muchas veces, no es la mejor forma de asegurar una zona muy restringida. No tenemos control del humano, sí tenemos control de una máquina, un equipo. Los torniquetes no piden vacaciones, no quedan dormidos. Así que, lo bueno de un torniquete o un producto, una puerta de seguridad, puedes empezar a ver el retorno de la inversión citando la cantidad de guardia que tienes en un punto de acceso. También quiero mencionar de la vida útil de nuestro producto con su mantenimiento prevenido adecuado entre 15 y 20 años. Tenemos casos de éxito de productos que han sido instalados por más de 100 años, más de 20 años. Entonces, la vida útil de nuestros productos, que están bien cuidados, duran más de dos, tres décadas. Los equipos nuestros son de alta nivel de calidad, son muy robustos. Algunos modelos tienen un consumo de energía muy bajo, como los modelos D-Lane 300. Y las puertas giratorias de seguridad son siempre cerradas al flujo de aire, corriente de aire que viene de lo exterior, que baja sus gastos de electricidad. Y provee también un confort a la gente, no solamente en la entrada principal, pero hacia arriba al último piso por el tema del efecto de la chimenea. Vas a ver un retorno. Han hecho un cálculo con una puerta giratoria, un punto de acceso en una entrada principal. Obviamente depende del país, pero como en un ahorro de 21 mil dólares anual, solamente colocando la puerta. Entonces, después de un, dos, tres años, la puerta se paga solo. Entonces, podemos ir junto con ustedes y hacer un análisis de sus gastos y cuánto puedes ahorrar. O después de la instalación, ve cuánto se está ahorrando. Y eso es muy bueno para el retorno de la inversión. En Blu-Nedam, capacitación es clave. No solamente para los que están instalando nuestros productos, pero también para los usuarios. Para la gente que pasa por los equipos diariamente. Primero, nuestros distribuidores e integradores, es crucial que ellos reciban la capacitación para instalar nuestros equipos. Hay diferentes formas que nosotros ofrecemos capacitación. Tenemos la opción en fábrica, donde los técnicos pueden ir a fábrica para recibir capacitación ahí con todos los equipos que nosotros fabricamos. En terreno, que nosotros incluimos en las ofertas a finales, a los usuarios finales, que van un técnico nuestro a capacitar y para asistir las instalaciones. Y también vía web, vía webinar. Vía webinar son para productos que no son tan complejos para instalar como toniciste de media altura o altura completa. Oh, y una cosa también que nosotros empezamos a hacer el año pasado, son capacitaciones, certificación regional. Ya hemos hecho en cuatro países en el último año, capacitación, no solamente comercial, pero también certificación técnica en Panamá, Perú, Colombia, Chile. Y en este año han hecho dos capacitaciones técnicas, certificación técnica en México. Entonces, para nosotros es muy importante que nuestros integradores, distribuidores reciben la certificación técnica para asegurar la instalación que es bien hecha. Es la marca, tenemos que proteger la marca y tenemos que asegurar que la gente que está instalando, haciendo el mantenimiento preventivo, que saben cómo hacerlo, porque ahí eso larga la vida útil del producto. También, no solamente hablando de los integradores, distribuidores, pero también ofrecemos capacitación a los usuarios finales. ¿Y qué es eso? Hay dos formas. Primero, cuando ustedes tienen una instalación nueva en su edificio, nosotros podemos preparar a la gente, prepararlos para la llegada de los equipos a través de e-mail, de cartas y videos. Videos que se les muestra cómo deben utilizar los equipos. Porque a veces cuando los usuarios no saben, piensan que hay un error y piensan que a veces es el usuario, no el equipo que no está comportando bien. Así que es muy importante que la gente que utilice los equipos todos los días, porque a veces pasan más tiempo en trabajo que en su día personal. Entonces, es muy importante que saben cómo utilizarlos. Y también, si el vendedor o vendedora está en la región, el momento de que entregan, hacen la inauguración de los equipos, yo puedo ir a la instalación y hacer la capacitación en vivo. Y eso es muy efectivo y lo ofrecemos. Así que es la parte de capacitación. Servicio cliente. Servicio cliente también es un factor demasiado importante. Yo no debo parecer un factor, pero para mí servicio al cliente es todo. El tiempo de respuesta es muy importante. Nunca debes dejar un cliente sin saber, por lo menos si no tienes la respuesta exacta, pero que estás en contacto con ellos. Nosotros trabajamos con la red global de distribuidores y certificados en su región y tenemos apoyo telefónico en horario ágil en español. Y también ofrecemos la opción siempre con los proyectos en la gestión de proyectos. Contamos con un departamento de ingeniería que genera los planos para sus proyectos que requieren su aprobación antes que liberamos las órdenes de producción. Y eso es muy importante para nosotros porque si ustedes, para evitar errores en producción y para asegurar que están bien cuidados, siempre en contacto con los clientes, siempre en contacto con ustedes. Seguridad del usuario. Nosotros somos fabricantes de productos de seguridad, pero también preocupamos mucho de la gente que usa los equipos. Siempre tenemos que cumplir. Cumplir con las normas de seguridad en términos de evacuación de Estados Unidos, cumplir con la NFPA, la UD. En caso de emergencia o incendio, los equipos deben funcionar en fallo libre y dar paso a la gente para su evacuación. Contamos con productos con soluciones con comunicación audible y visual. Los modelos motorizados cuentan con sensor y programación para proteger al usuario de los componentes móviles. Los toniquetes de altura completa cuentan con controlador de velocidad para que no se pegue a la gente que sigue si hay un alto flujo de personas. Los sensores de los carros ópticos para que no se cierren encima de una persona. Y también las puertas giratorias cuentan con sensores en el perfil y las hojas para que no se cierren en los brazos de la persona para evitar cualquier tipo de peligro o lesión. Tenemos botones de emergencia en nuestras puertas y la opción de barras de plánicos en nuestras puertas para descapacitados. Y también cuentan todo lo que es con puertas giratorias, cuentan con ojos que se pliegan en caso de emergencia. Así que siempre preocupamos de la gente, siempre preocupamos que no hay lesiones. Entonces, evitamos cualquier tipo de accidente porque cuando hablamos de productos, barreras físicas, la parte de evacuación es muy importante. Porque mucha gente piensa en un toniquete, ¿cómo vamos a salir? Tenemos toniquetes de brazos colapsables. Entonces, todas las puertas funcionan en fallo libre en caso de emergencia, terremoto, incendio. Así que es muy importante que entiendan que cumplimos con esa necesidad. Un último factor que no hemos hablado, que yo creo que es lo más importante. Y primero, quiero saber si alguien aquí quiere adivinar qué es el último factor. ¿Alguien? ¿Alguien de los 14 que están quieren adivinar qué es el último factor? Bueno, para aclararlo es que pueden usar el chat para contestar. Oh, yeah. Ok. Entonces, ¿tengo que apretar un botón? ¿Qué? Nos están diciendo por aquí, seguridad, training. Ok. No. Ok. Entonces, te voy a decir, pero buena, muy buena. El último factor que no hemos pasado, que es el, yo creo que el factor más importante, es... Hold on. Nos dice Arturo, ¿no es tu garantía? No. La cultura. La cultura de la empresa. Siempre buscamos entender la cultura cooperativa del cliente, de ustedes. Porque si no entendemos la cultura de ustedes, nunca vamos a quedar en acuerdo. Porque cómo podemos ofrecer un producto sin entender la necesidad y cómo podemos adaptar de la mejor manera a su cultura. Entonces, es importante entender la gente que trabaja aquí. Como yo mencioné antes, mucha gente pasa más tiempo en trabajo que en su propia casa. Así que, si la gente no... Si nosotros no entendemos bien, cómo van a reaccionar la gente si ponemos un torniquete en su entrada. Si es contra, por ejemplo, si es un sindicato, ponemos torniquetes de altura completa y hacen una huelga. Entonces, para nosotros es importante entender bien, primero, restricciones, pero también si la gente va a adaptar bien al cambio de su punto de acceso. Entonces, es importante la preparación, la capacitación. Todo lo que hemos hablado es importante para entender bien y para que nosotros podemos adaptar bien a su cultura para satisfacer la necesidad, para prestar el producto adecuado. Y, por ejemplo, la cultura cooperativa puede incluir requerimientos especiales como beneficios. Siempre, 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 siempre acceso para discapacitados. Siempre cuando alguien me pide un producto, yo siempre pregunto acerca de dónde va la puerta para discapacitados, para el carrito, para animales de servicio. Nunca debemos asumir que no hay alguien que tiene una mascota que lleva al trabajo. Tenemos que entender y hablar con el cliente, entender ya bien qué tipo o cómo, qué necesidades tienen para ofrecer. Porque es una barrera física, siempre, no queremos poner algo donde una persona va a no sentir cómodo. Así que es muy importante que nosotros entendemos bien la cultura de la empresa cuando ofrecemos un producto. En resumen, utilizando Start como un proceso en elegir el producto adecuado a sus necesidades, terminará en un proyecto de éxito. Entonces, lo recomiendo. Utilízalo como herramienta en sus proyectos. Y si ustedes tienen proyectos que requieren una barrera física, cuenta conmigo. Yo puedo llegar y ayudar a las asesoras a la solución perfecta. Porque todo comienza, termina con Start, sí. Y esto, esta es la presentación. Quiero decir gracias a ICCC para darme esa oportunidad. Le agradezco mucho y quiero saber si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias, Lina. Sí, realmente una presentación muy, muy interesante. Te invito a que nos compartas el PowerPoint para poder enviárselo a todos los asistentes, al igual que la grabación. ¿Tiene alguna pregunta? Estamos abiertos otros cinco minuticos para cualquier duda que les haya quedado. ¿Pregunta? ¡Vamos! ¡No! Oh, pregunta. Oh, no. Esa es una pregunta. Sí, no sé cómo. Sí, sí, nos están preguntando cómo se mide el return on investment. OK. Depende mucho de si quieres ver el retorno de la inversión de la seguridad humana o de parte de consumo de energía. Porque si hablamos de humano, tenemos que sentar y ver cuántas personas tienes trabajando en ese punto de acceso. Y ver el costo para hacer la puerta y ver cuánto empieza a pagar. Por ejemplo, si tienes tres guardias en un día, tenemos que calcularlo contra el costo de ese activo. Por ejemplo, el mano de obra o la cantidad de horas más que sus sueldos. Y en consumo de energía tenemos que ver, obviamente después que tienes el producto como la puerta giratoria ya instalada, ver cómo se baja su cuenta de electricidad después y hacer un análisis de tiempo logrando el punto de costo de la puerta. Pero esas son dos formas de ver el ahorro. También nos pregunta Arturo Ernesto, Moncayo, que si tienes productos verdes con ahorro de energía. Sí. Por ejemplo, tenemos una puerta NRG que se genera, una puerta giratoria que se genera energía con sus turnos. Tenemos el producto, por ejemplo, Speedlane 300, tiene un consumo de 20 watts y esto ayuda a cumplir con la certificación LEED. Entonces, la serie nueva, perdón, la serie nueva de carriles ópticos que nosotros iniciamos el año pasado, la serie Lifeline, no se enciende hasta que una persona acerca el equipo. Entonces, está como en modo hibernación hasta que una persona acerca el carril. Entonces, no está consumiendo energía. Y el producto verde, cualquier tipo de puerta giratoria es considerada como producto verde porque hay un ahorro de energía instantáneamente porque es siempre abierta a los que tienen autorización, a la gente, pero siempre cerrada al ambiente, al exterior, al aire, la contaminación, la suciedad, la suciedad, ¿suciedad? ¿Is that right? Sí. Y, sí, al corriente de aire. Entonces, siempre abierta, siempre cerrada. Janet, a ver si nos puedes aclarar un poquito más sobre las normas, si se basan en solamente normas americanas, europeas, dependiendo del país, ¿cómo funciona? En Estados Unidos, el cumplimiento de normas de seguridad de evacuación, cumplimos con todo que es de Estados Unidos, la NFPA 101B, porque todo funciona en falla libre. Entonces, en caso de emergencia, los brazos de los toniquetes de mediatura hay un modelo que se colapsan y las hojas, las puertas también se pliegan. Entonces, para dar la anchura de la vía suficiente para cumplir la norma. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, pues, al momento, son todas las preguntas que tenemos. Sin embargo, pues, ya como saben todos ustedes, se pueden poner en contacto con ISTC, escribiéndonos a miami.istccore.com para cualquier duda. Y una vez más, les repito, les estaremos enviando la grabación junto con la presentación de PowerPoint para que la tengan en cuenta a la hora de hacer sus proyectos. Muchísimas gracias, Yannet, y a todos por asistir. Y no olviden chequear nuestras redes sociales, afiliarse a nuestro correo electrónico para que estén al tanto de todos los eventos que nosotros estamos haciendo constantemente. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bye. Bye. Bye.